Un abrazo queridos amigos, estamos ya iniciando el sexto mes del año y hoy primero de junio Salmo 39 dice así. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho Señor y Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es Señor lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes Señor. No callé tu justicia. Antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Esa disponibilidad a realizar lo que el Señor dispone. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Dice también el salmista. Cuántas maravillas has hecho Señor y Dios mío. Sí. No callé tu justicia. Es decir, he hecho lo justo. Se me ha trazado e indicado cumplir tu voluntad y tengo ese esfuerzo. En Jesucristo, en María, en José, en la Sagrada Familia, tenemos todo un ejemplo de obediencia. San José que se levanta inmediatamente de la aparición del ángel y toma a María prometida como su esposa. También se levanta para huir hacia Egipto cuando está siendo pues amenazada la vida del hijo. San José, alguien que obedece inmediatamente. Pero también María Santísima, aquella que dice, he aquí la esclava del Señor. Es obediente y se hace totalmente disponible. La anchila del Señor se dirá también. Es decir, la esclava del Señor. Y Jesucristo que dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Toda la Sagrada Familia nos da un modelo maravilloso de qué? De obediencia. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Allá en el huerto de los olivos Jesús va a orar. Si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptemos la voluntad de Dios. Tengamos la fuerza para asumirla y sigamos adelante. Obedientes a su voluntad. Por una iglesia en comunión.